De una patada, el policía municipal Gavino Maita intentó callar las críticas a su trabajo de reubicar a los comerciantes del mercado modelo. ¿Ves? Oye, señor, ¿qué tienes? Ya le firmé lo que le ha tirado una patada, ya le firmé. ¿Sus apellidos y su nombre, señor? Yo conozco a su huevón, que en chica vive. Señor, ya que ames. ¡Qué malquiriado! ¿Cómo le ha patado? Sí, ya lo tengo grabado ya. Su madre, a su huevón le conozco. Su reparación. ¡Qué malquiriado! Este video, que se volvió viral en las redes sociales, muestra una vez el abuso de autoridad que cometen los policías municipales. Esta vez, la víctima fue un hombre de tercera edad en las inmediaciones de Cajamarca y Ferrocarril. Gavino, ¿desde cuándo trabaja? Él es trabajador antiguo. Él tiene que trabajar de 15 años aproximadamente. O sea, es un señor nombrado, digamos. Sí, ya. Ajá, y usted hace rato decía que siempre lo hacía quedar mal. No, medio contestón así, pero así, en golpe, nunca, nunca, nunca adentro. No sé, ese rato que le hubiera pasado. No, podría. Yo le voy a llamar la atención desde que ya van a llegar en 10 minutos hasta acá. Reprochable e imperdonable. Así fue calificada la actitud del actuar de este policía municipal por Dani Luján, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huancayo, tras la justificación realizada por el jefe de comercio informal. Reprochable, desde todo punto de vista, reprochable y obviamente que es imperdonable y no se puede permitir ese tipo de acciones. Yo, tras la justificación realizada por el jefe de comercio informal, donde nos informa que eso ya se ha dado en momentos que se hacía la intervención al comercio informal de la calle Ica, donde está precisamente la señora Rita apostada dentro de los comerciantes informales. Y esta persona sería una de las tantas que estuviera apoyando a esta señora Rita. Pero, sin embargo, muy al margen de todo, muy al margen de las acciones o las palabras que hubiera vertido este señor, el policía municipal es una autoridad y como tal debe hacer valer su respeto y su informe. El gerente ha solicitado el informe correspondiente y se realizarán las investigaciones para que el municipal asuma el proceso administrativo disciplinario. Ha sido una falta a su propia dignidad como municipal, pero esas acciones no se deben realizar. La acción inmediata de nosotros va a ser que hemos solicitado el informe correspondiente, asimismo hemos solicitado que se realicen las investigaciones y con todo eso lo vamos a llevar a la sugerencia de recursos humanos a fin de que se inicie el proceso administrativo disciplinario. Por el otro lado, voy a solicitar ya de una vez la remoción de este señor hacia otra gerencia a fin de que pueda entender que el hecho de que seas autoridad, el hecho de que seas una policía municipal, no significa que puedas faltar el respeto maxime si la persona es una persona adulta mayor. A su vez, Ovidio Quispe, responsable de la policía municipal, también dio a conocer que este trabajador sería sancionado a pesar de ser nombrado. Se ha nombrado, contratado, amerita una sanción cuando uno trata un caso disciplinario. Yo estoy sujeto a una sanción de mis jefes inmediatos. ¿Y qué contempla? ¿Qué tipo de sanción contempla? Puede ser una sanción de dos días, tres días, no puedo callarlos. ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor!